Esta magnífica historia se llama... Un robo y una... AVERGANZA ¿Por qué haces eso pelotudo? Algunos centímetros más tarde ¿Vos le robaste a mi hermano rocote de mierda hijo de toda tu puta madre? Si yo le robe y le voy a seguir robando por puto ¿Acaso quieres que te caje a pijazos pedazo de marica? Si no quieres que te vaya a pisar la cabeza mejor ándate Dame la pelota de mi hermano ocino ¿Ocino qué? Suficiente pedazo de sacoéa, vamos a pelear Andale puto peleemos Algunos centímetros más tarde LEh 4 Fono 2 3 5 1 2 3 2 4 1 2 2 1 2 ¡Suscríbete al canal! ¿Quieres conocer a mi amigo Mipita? ¿Qué Mipita? Mi-pi-ta-so ¿Algunos centímetros más tarde? Toma hermano, encontré al rufián que te rojo la pelota y le di su merecido Muchas gracias hermano No me agradezcas a mí, agradecele a... ¡Mi flor de poronga! ¡A la mierda! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!